Hola Ortera, he venido al sitio donde hice el primer vídeo sobre bioindicadores, el primer vídeo del canal, el mismo campo ha ido evolucionando y para anunciar que voy a empezar con este vídeo que estás viendo ahora, un curso sobre la introducción a la permacultura. Hay muchos malentendidos al respecto, en YouTube veo vídeos que están absolutamente desenfocados, hay canales buenos como este, el de permacultura más las viñas, os lo recomiendo mucho y en cualquier caso yo voy a aportar mi granito de arena. Pero antes de seguir, quiero dar las gracias a la gente que estáis abonados al canal, gracias a vuestra contribución modesta, aquí a este lado del canal hago mucho, hacemos mucho, ha mejorado mucho desde aquel primer vídeo en este campo, el sonido, la edición, muchas cosas. Entonces, gracias. Y un poco para devolver este agradecimiento, igual que explicaba en el vídeo sobre introducción al huerto ecológico, va a haber algunos capítulos de este curso que solo van a ser accesibles para la gente que estáis abonados al canal. Es una forma de daros las gracias más allá de este reconocimiento y pienso que, bueno, es de justicia. Gracias. Normalmente un curso de permacultura empezará hablándote de las tres éticas de la permacultura. Yo no voy a empezar por ahí. Voy a comparar la permacultura con hacer una pizza. Para hacer una pizza lo primero que necesitas es una buena masa. Y esta buena masa viene antes de los principios de diseño, viene antes de los principios de ética. Y la buena masa en la permacultura, los cuatro fundamentos que tienes que tener muy claros son los que están en la masa. ¿Qué necesitas? Harina, agua, sal y levadura. Bueno, pues lo que necesitas tener muy claro para entender qué es la permacultura son estos cuatro conceptos. Sistemas, cómo funciona un sistema. Necesitas tener muy claro qué es un flujo de energía. Necesitas tener muy claro qué son los patrones naturales. Y hay un último que sí que es la ética, pero no vista desde las tres éticas que tradicionalmente. Yo empiezo por aquí. Es mi forma de ver la permacultura después de más de 20 años practicándola y enseñándola. Y, bueno, espero que te sea útil. En el próximo vídeo vamos a ver qué es un sistema a partir de la balsa, del estanque que hay funcionando en casa.